Vemos lo mejor de lo que ha dejado el partido, la victoria de la TTI sobre la Xaduriz, fundador de la Matías, mientras ya se preparan, Milena Quimón y Federico Rojas, que en un ratito estarán con lo mejor de la Liga con todo el repaso de esta jornada, pero aquí tenemos lo mejor para el tiempo de la TTI. Bueno, la primera que iba a llegar pronto era el minuto 3, esa buena jugada de Ari Xaduriz, Ander Herrera estuvo a punto de hacer el 1-0, esta que la pega Ibai desde fuera del área, qué fuerte le pegaba, si hubieran cogido porterías, estaríamos hablando del primer tanto del partido. El primero que iba a llegar aquí para el Valladolid, buen contragolpe, abre Javi Guerra, la pega Patrick Ebert, no hay fuera de juego de Javi Guerra, sí lo hay de Óscar cuando intenta tocar el delantero. Terminaba haciendo el primero, era el minuto 15 el Valladolid que se encontraba con un excesivo premio. Aquí no hay fuera de juego de Javi Guerra, que lleva por detrás, tampoco de Óscar, la toca Javi Guerra y aquí sí está en posición incorrecta. Óscar, el Atleti que lo iba a seguir intentando durante la primera mitad, aquí tenemos esta de Ari Xaduriz, saca bien Marinho, que ya estaba dejando rastros de lo que iba a hacer en la segunda parte, estaba rechazando muchos balones. Buen remate de Ibai, la saca fuerte abajo, buena manopla para el ex del Villarreal y en esta jugada también lo hace muy bien, como si un portero de Humboldt se tratara sacando el pie. Aquí va a llegar el gol, la pega a Ari Xaduriz desde fuera del área, le va a quedar a Ibai, no le pega de primeras, controla y con la pierna derecha, acomodando muy bien el cuerpo, llevándola al palo largo, hacia el empate para el Atleti Club. Comentábamos en la transmisión, cuando llegue el primero, no va a tardar en llegar el segundo. Y el segundo iba a llegar aquí, la vuelve a poner Ibai, la bola para Ari Xaduriz, que generoso cede, y Óscar de Marcos termina haciendo el segundo. No hay fuera de juego, sale muy bien Ari Xaduriz, juega muy bien dentro, fuera, para dejarle el gol en bandeja a Óscar de Marcos. El tercero, fíjense que bien la baja a Ari Xaduriz. Desde el cielo de Bilbao la controla con el pecho, se la termina dejando a Ibai la pantalla totalmente lícita de Óscar de Marcos. Y el tercero para el Atleti Club. Qué buen delantero, qué buen partido para nosotros la figura del encuentro, sin dudas. Ari Xaduriz con la derecha controlando a Ibai para hacer el tercero. Cuarto gol en dos partidos, la había hecho dos a la Almería. No iba a parar aquí la sangría. El balón para Óscar de Marcos dentro, no puedo a la primera. ¿Y quién va a llegar por ahí? Ander Herrera de cabeza, qué bien. El cabezazo le imprime fuerza, le imprime dirección. Terminaba por asestarle esa apuñalada mortal a un Valladolid. Espeso, mal y que tiene una pinta horrible para descender a la segunda división. ¿Quién aparecía para cerrarlo? El de Albani a Valderrama con la pierna izquierda. Buena jugada individual para poner el 4-2 final. Los de la Atlética ante el Valladolid.